Bueno, este stand es del Instituto Nacional de Juventud, específicamente del programa Hablemos de Todo, que es una plataforma informativa para jóvenes que consta de una página web con información completa de videos, material para leer, recursos a donde ir en caso de necesidad, en temáticas de consumos problemáticos, todo tipo de violencias, violencias en espacios cotidianos, violencias de género, embarazo no intencional adolescente, géneros y sexualidades, digamos, una amplia gama de temáticas que son de interés de los jóvenes y que pueden encontrar en este espacio mucha información. Pero lo más importante de todo esto es que tenemos un chat online, chat online en este caso significa que tenemos personas del otro lado que están operadores que están atendiendo las consultas en forma presencial todos los días de las 8 de la mañana a las 20 horas y los fines de semana de 14 a 20, sobre todas estas temáticas y que pueden sacar de cualquier tipo de duda o inquietud. ¿Sigue siendo una especie de tabú estas temáticas, ya sea, por ejemplo, la educación sexual en los jóvenes? Bueno, en los jóvenes no. En realidad hay bastantes presiones a nivel social en diferentes lugares del país en forma despareja con respecto a todo lo que es la cuestión género, sexualidades, con respecto al tema del embarazo no intencional en los y las adolescentes, que es un tema que siempre tenemos que estar empujando, el tema del uso de los métodos anticonceptivos, el uso del preservativo, por sobre todas las cosas, porque no solamente previene los embarazos, sino además de lo que son las infecciones de transmisión sexual, cosa que todos los otros métodos no logran. Y también, por sobre todo, la mayor dificultad es en el uso por parte de los varones. Los varones no asumimos, parece que no terminamos de asumir el uso del preservativo y lo dejamos esto en manos de las mujeres con la responsabilidad del cuidado, de lo que tiene que ser un cuidado mutuo, de una responsabilidad compartida en el cuidado. Principalmente es eso y también la presión social que hay, la resistencia que hay en algunas sociedades en el uso de métodos anticonceptivos. Se prefiere que la gente se aguante las ganas antes de encontrar soluciones donde esté respetado el sujeto, donde esté respetado el deseo de las personas, no solamente en el hecho de las relaciones sexuales, hétero, homo, con toda la paleta de diversidad que existe, que es el deseo de las personas y que implica también nuevos derechos, implica nuevas formas de cuidado, nuevas formas de relación. ¿Y las escuelas? ¿Qué función cumplen en todo este sistema? Bueno, y las escuelas también, lo que nos encontramos es, algunas escuelas asumen esta responsabilidad muy bien, y en otras muchas veces nos encontramos con las dificultades a brindar este tipo de información. Muchas veces los jóvenes se quedan con información a mitad de camino y muchas veces no tienen a dónde recurrir para validar esto. Por ese motivo nosotros hemos lanzado ahora la campaña EÑA del embarazo no intencional adolescente, con videos, con spots radiales, con una campaña en vía pública, muy importante, y por sobre todo, para que llegado el punto también puedan recurrir a nuestro chat, para que puedan recurrir a la página, donde hay información, información que está validada científicamente. Y la última, ¿a qué edad habría que, hoy en día, habría que empezar a hablar con los chicos sobre educación sexual? Bueno, me parece que es un tema que, más allá de la edad, que hay que empezar a hablar con los chicos, a partir de que los chicos empiezan a relacionarse, todos estos temas tienen que ir hablándose en la medida de que las personas van estableciendo vínculos, en la medida de que también la fertilidad va siendo una realidad. Muchas veces a partir de los 12 años, no hay que tener, o sea, es preferible hablar todos estos temas previamente, desde que la persona ya empieza a ser fértil, desde que los chicos ya previamente tienen que estar todo esto instalado, por sobre todo tiene que estar instalado en la sociedad sin miedo, porque es el modo de que esto después a la persona llegue, no como algo que es un descubrimiento de algo prohibido, en tanto la sexualidad sea visto como algo prohibido y la anticoncepción sea visto como algo tenebroso, la persona cuando le llegue esta información va a tener que empezar a procesarla como de cero, esto tiene que empezar desde bastante antes, y así que, digamos, una cuestión no de la edad con la cual se está llegando con una información, sino que es la sociedad la que tiene que cambiar el modo de asimilar todos estos datos.